Hola hola a todos como están bienvenidos a nuestro canal les cuento que el día de hoy vamos a realizar tres manualidades para navidad comenzamos la primera utilizando un recorte de cartón en forma de corazón con una regla vamos a tomar una distancia de aproximadamente dos centímetros y aquí hacemos unas pequeñas líneas una vez que hayamos hecho esto en todo el contorno del corazón los vamos a unir formando otro corazón y por este trazo vamos a recortar pueden usar una tijera o un cúter muy bien nos vamos a quedar con esta pieza de aquí y bueno lo que sigue es tratar de reforzar nuestro corazón entonces vamos a usar unos pedacitos de cartón y los voy pegando de esta manera obviamente lo sobrante lo recortamos para que la forma del corazón no se pierda hecho esto así es como he obtenido una base más resistente por aquí me quedaron estas tiras de un trabajo anterior son tiras de paño lenzi o fieltro y los voy a usar para cubrir el cartón también pueden usar tiras de tela de yute hilo de yute o cualquier material que ustedes tengan para la decoración emplearé esta cinta de tela de yute ya viene recortada de este ancho en caso que no tengan este material simplemente van a recortar tiras de tela de yute o si no les gusta el yute recuerden que lo pueden hacer utilizando otros materiales y bien vamos a ir pegando la cinta pero dando unos dobleces así como se observa en el vídeo les cuento que en un vídeo anterior yo les compartí un corazón decorado para navidad y muchas de ustedes me comentaron que la idea les encantó así que el día de hoy les comparto otra opción para hacer una una corona en forma de corazón y espero que les guste y bien por aquí vamos pegando la cinta y aquí voy finalizando simplemente vamos a hacer un pegado como éste recortamos lo sobrante y listo miren qué hermosa idea ahora voy a decorar con algunas cositas que ya tengo en casa por ejemplo voy a usar un poquito de esta rafia lo realicé como una base que voy a pegar aquí y sobre este voy a voy a pegar un arbolito que tiene una base de madera y también algunos adornitos en miniatura ustedes utilicen materiales que tengan en casa o los que puedan conseguir miren esta es la decoración que yo le voy dando algunos frutitos rojos unas ramitas dos bolitas por aquí algunas piñitas tomé tres recortes de cinta dos de ellos están pegadas punta con punta y ahora los voy a tomar por la mitad dándole esta forma luego los unimos y también vamos a juntar esta otra pieza que es la cinta que cuelga hacia abajo y con un hilo con lo que tengan vamos a sujetar miren hemos formado una cinta y este color a mí me encanta ahora le quitamos las puntas dándole forma y ya está lista para decorar nuestra corona este paso es opcional por ejemplo yo voy a aplicar esta pintura efecto nieve en estas partecitas oscuras para darle un poquito más de claridad y por último nos faltaba colocar en la parte de atrás un pequeño hilo el cual sirva para colgar nuestra corona lo aseguramos con un retazo de tela o de cualquier material y ya queda más que resistente ok y así se muestra el resultado final de esta hermosísima idea es una excelente opción para decorar cualquier espacio de nuestra casa personalmente me gusta para decorar las puertas y así es como yo lo voy a usar lo pueden realizar también para regalar o inclusive para vender y si les gustó la primera idea recuerden dejarnos un dedito arriba para este vídeo y ahora sí comenzamos con la segunda manualidad que también es muy muy bonita y muy fácil aquí vamos a emplear una botella grande está por ejemplo es de 3 litros 300 de gaseosa y me voy a quedar solamente con esta parte central que no tiene ningún diseño ni relieve aquí voy recortando y luego nivelamos todo el filo para que todo quede uniforme este pedazo de botella tiene una altura de 18 centímetros cambiando de materiales emplearé estas tapas por ejemplo esta es de un envase de helado y encaja perfectamente con la circunferencia de la botella esta otra es de un de una caja de dulces que también encaja con la botella y ahora mismo voy retirando la etiqueta y por último esta otra tapa más pequeña que es de un frasco de vidrio con un pegamento que sea fuerte vamos a unir estas dos tapas dejamos un ratito a que seque y listo ya quedaron bien seguras ahora la tapa morada de por sí ya venía con un huequito en esta parte pero con este cautín lo voy a ampliar un poquito más muy bien aquí así es como se ve miren en esta parte y bueno los voy a pintar de color blanco pueden usar cualquier tipo de pintura en este caso voy a usar esta pintura en spray y por aquí ya pinté las dos tapas de color blanco esta tapa que es de un envase de helado la voy a usar para la parte baja de nuestra decoración aquí voy a usar silicona líquida o también pueden aplicar el pegamento que les mostré anteriormente más no pueden usar silicón caliente ya que eso deforma la botella dejamos a que seque la silicona líquida y continuamos con la decoración por ahora para la decoración voy a emplear musgo artificial pero sería mucho mejor si utilizan musgo natural pueden usar rafia algunas ramitas secas incluso hasta piedritas bien he decorado la parte interna también voy a agregarle este mini arbolito artificial por supuesto y aquí tengo un pedacito de madera que voy a colocar en la parte interna como base para esta casita aquí voy a colocar ya la casita son casitas en miniatura y la decoración que más me encanta es este mini ciervo o mini venadito en lo particular estos animalitos a mí me encantan y miren así es como va quedando tomé un pedacito de soga de yute la cual voy a pegar en todo el contorno de la parte baja a continuación nos toca decorar la tapa y lo primero que hice fue tomar un pedazo de hilo de yute más o menos de esto de este grosor y por aquí tenía unos pedacitos de alambre es un alambre finito muy fácil de moldear y este alambre mayormente se utiliza para manualidades entonces lo que estoy haciendo es simplemente dar vueltas el alambre en este espacio del hilo de yute para que tome un efecto más o menos así sin embargo esto es completamente opcional recorte las puntas del hilo en forma diagonal para que se puedan introducir por estas perforaciones y obviamente aplicando pegamento que en este caso es silicón caliente consideren que esta parte quede bien segura para que la asa pueda resistir a nuestro adorno continúo asegurando con el mismo pegamento y ahora voy a decorar también la tapa con algunas ramitas verdes y unos frutitos rojos también adjuntaré esta cinta negro con blanco a mi decoración y en lo personal me encanta cómo se ve ustedes pueden usar también hilo de yute o cualquier otro borde decorativo o simplemente lo pueden dejar como estaba anteriormente tomé un pedacito de cinta esta es una cinta rústica pueden usar cualquier color ya que esto no se va a notar y lo que hice fue aplicar silicona líquida ahora mismo lo vamos a pegar en todo el filo de la botella y dejamos a que el pegamento seque en su totalidad muy bien para la decoración tenía dos opciones por ejemplo pueden agregarle estas lucecitas led que vienen en tiras y la cajita la podrían dejar para la parte de afuera y más o menos así es como se va a ver muy bonita realmente me gusta como se ve pero esta vez quiero omitir todo esto de las luces y simplemente voy a agregar unos dos cascabeles en la parte de la tapa que queden colgantes aquí los voy pegando con silicón caliente miren así es más o menos como queda y ahora vamos a cerrar nuestro adorno por ello es que pegué la cinta en todo el filo de la botella porque siento que de esta manera el pegamento va a impregnarse mucho mejor y nuestro adorno va a quedar más seguro y esta es la transformación de una simple botella unas cuantas tapas a un precioso adorno navideño que sería una lamparita navideña muy fácil super económica y decorativa como se observa lo podemos levantar sin ningún problema entonces este adorno lo podemos usar para decorar nuestra mesa o también lo podemos colgar en algún espacio de nuestra casa así que amigas y amigos yo espero que la segunda idea también les haya gustado y recuerden escribir sus opiniones que son muy importantes de inmediato nos trasladamos a la manualidad número 3 aquí vamos a emplear cartón con un lápiz o un marcador trataré de dibujar una bota no soy buena dibujando pero más o menos esta es la forma que quiero ahora recortó lo sobrante del cartón y vamos a proceder a la decoración como siempre usaré tela de yute en uno de los lados de la bota cubro completamente con el pegamento ya que esta parte quiero que todo quede pegado y para el otro lado si vamos a colocar el pegamento en todo el contorno o en los bordes de la bota ahora cerramos la tela y aquí con nuestros dedos o con algún objeto pueden ayudarse para presionar la tela que pegue entre sí es una forma muy práctica ahora recortamos lo sobrante dando forma a nuestra bota tomando en cuenta que la parte superior no es cerrado aún porque en este espacio voy a colocar esta guata o relleno también pueden usar algodón para darle un poquito más de relieve y volumen a nuestros adornitos lo estoy introduciendo con la ayuda de una tijera y como pueden apreciar toma una vista diferente antes de cerrar esta parte también voy a colocar este pedacito de hilo el cual va a servir para colgar nuestros adornitos ahora sí cerramos con el silicón caliente pegamos la tela entre sí y recortamos el excedente les cuento que estos adornitos yo los voy a usar para decorar este año mi árbol navideño así que más adelante les voy a mostrar cómo queda en el arbolito y el toque decorativo es usar esta tela rojo con negro que personalmente me encantan pero ustedes lo pueden cambiar por la tela que sea de su preferencia esta tela solamente voy a pegar en la punta de la bota recortamos lo sobrante y miren esta es la forma que toma voy a pegar una ramita navideña y luego voy a realizar un lacito con esta cinta roja la decoración realmente es muy sencillita se emplean pocos materiales pero son muy bonitas y originales para nuestras decoraciones de navidad finalmente le voy a dar un poquito de tono blanco usando esta pintura efecto nieve que eso es completamente opcional de estas botitas ustedes pueden realizar 35 10 la cantidad que ustedes prefieran y utilizarlo para distintas decoraciones para formar una grinalda para el árbol navideño como es en el caso mío como pueden notar yo usé los mismos tonos nada más varía la decoración como siempre espero que las ideas de hoy les haya gustado mucho se hayan motivado a realizar sus propias decoraciones y así puedan decorar su casita este año de una manera muy económica recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos y también les quería agradecer muchísimo por acompañarme en todos nuestros vídeos por ser parte de esta familia y a las personitas que son nuevas por aquí bienvenidos a este canal de manualidades de janel ideas hasta aquí hemos llegado el día de hoy conmigo será hasta la próxima chao